Yo estoy loco enamorado de una mujer de Sevilla De una mujer de Sevilla, yo estoy loco enamorado De una mujer de Sevilla, mi mujer es muy gitana Y el abril va de mantilla Me tiene quitado el sentido de lo mucho que la quiero Mi mujer es una mora que está cerquita del cielo Tiene algo diferente al ser vuelo sus campanas Mi mujer es la más alta, la más guapa de Sevilla y de Riana Mi mujer es la y de Riana ¿Qué madrina tendría yo si me casara con ella? Si me casara con ella, ¿qué madrina tendría yo? Si me casara con ella, sería la torre del oro Y es la segunda más bella Por padrino yo tendría un río Y sus aguas serían calma De luna de mi hermiría a mi barrio de Riana Tiene algo diferente al ser vuelo sus campanas Mi mujer es la más alta, la más guapa de Sevilla y de Riana Tiene algo diferente al ser vuelo sus campanas Mi mujer es la y de Riana Lleva la rabia en sus ojos y el girardillo la vela Y el girardillo la vela Lleva la rabia en sus ojos y el girardillo la vela Y se colma de azare, perfuma de incienso y cera Suelta lágrimas del cielo sin poderla contener Cuando bebe ni de lejos y arce de gran poder Tiene algo diferente al ser vuelo sus campanas Mi mujer es la más alta, la más guapa de Sevilla y de Riana Mi mujer es la y de Riana Ella es princesa de abril, se asoma la maestranza Se asoma la maestranza, se enamora de morante Al verle un lance de capa Dicen que me he vuelto loco porque quiero a la girarda Cuentan que el amor es ciego y me ciegan sus campanas Tiene algo diferente al ser vuelo sus campanas Mi mujer es la más alta, la más guapa de Sevilla y de Riana Mi mujer es la girarda